El doctor Carlos Mateo Balmeñi, que ha sido convencional constituyente, vicecanciller, presidente del Congreso y director paraguayo de Itaipú, nos habla de su libro, que relata su experiencia frente a la mayor hidroeléctrica del mundo. Lanza un libro que se llama Itaipú, una reflexión ético-política sobre la política, sobre el poder, perdón, y tipo una reflexión ética-política sobre el poder, la presentación estará a cargo del ex presidente uruguayo, dos veces presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, y el prólogo está escrito por un gran pensador y profesor de la Sorbona de París, Fernando Carvalho. El libro es una reflexión de lo que es el poder en su dimensión ética, en su dimensión política, inserto en un proceso de negociación del Paraguay con el Brasil, reivindicando sus derechos históricos del Paraguay, y aparte de eso también describiendo un proceso de cambio, de cambio político, que ofrecía el gobierno de aquel entonces recién electo expresidente Fernando Lugo. Bueno, este libro que tiene 320 páginas, verdaderamente, como yo lo digo en una parte de él, fue un libro que primero lo viví y después lo escribí. Entonces es un libro que tuvo un proceso previo de reflexión muy largo, de un año más o menos, de mi destitución en Laitipú, y es un libro que reflexiona sobre una situación política, no solamente paraguaya, sino que puede ser continental. Por eso algunos que los leyeron declararon que el libro tiene vocación universalista, porque es un libro que describe una realidad política, que puede ser ubicada también en cualquier otro lugar del continente sudamericano o si no en África. Además de ello, es un libro que se enmarca dentro de toda la reflexión del pensamiento más importante, del pensamiento político, de las matrices del pensamiento político occidental. En coincidencia con el lanzamiento de este libro, visitará nuestro país el gran intelectual peruano Fernando Carvalho, quien brindará una conferencia en nuestra casa de estudios. Bueno, el señor Fernando Carvalho, que es una persona poco conocida en Paraguay, es un intelectual de un gran renombre europeo. Él es un hombre de letras, pensador, filósofo, está enseñándola en la Sorbona hace varios años. Es un hombre de una cultura impresionante. El otro día estábamos cenando. El profesor Juan Manuel Marco le rendía un homenaje al que ganó el último premio Alfaguara, de novela. Y entonces le dijo, cuando me presentó, le dijo, acá está el doctor Mateo Balmelli, que está presentando un libro, cuyo prólogo lo escribe Fernando Carvalho. Y entonces el colombiano le dijo, pero Carvalho es lo máximo que hay en la Sorbona, lo que hace a literatura política y pensamiento. Entonces él va a estar aprovechando, porque es el prologuista en mi libro, aprovechando esto, le he solicitado que dé una conferencia en Uninorte. Estamos pensando que la conferencia en Uninorte va a ser el lunes primero de agosto. La idea es que él exprese como conocedor crítico literario, él más que novelista, un crítico literario, un traductor, cumple otra función. Y es importante entender cómo se refleja en la obra de un Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, por ejemplo. En La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. O en El sueño del celta, la última obra de Mario Vargas Llosa. O en Cien años de soledad. O si no, en El coronel no tiene quien escriba, García Márquez. O en Yo el supremo y Roabasto. Cómo se refleja la relación entre el poder y la literatura, la política y la literatura. Yo creo que va a ser una cosa fantástica gozar escucharlo. Es una oferta que la Uninorte va a ofrecer a su estudiante, a todo el mundo, me imagino, a participar porque Carvalho es un hombre de una erudicción, de una profundidad en su pensamiento. Es abierta para todo público y la invitación está a cargo de la Uninorte. En agosto, el doctor Mateo Balmelli iniciará un curso seminario sobre Derecho y Política en la Facultad de Estudios de Postgrado de Uninorte. En este seminario voy a tratar de explicar que lo político precede, antecede a lo jurídico y lo jurídico formaliza de alguna manera las relaciones de poder jurídicamente hablando. Explicitan formalmente, jurídicamente, las relaciones de poder dentro de una sociedad. Lo que quiero es hacer algo dinámico, en donde cuando vaya el abogado no se aburra, o si se va el politólogo no se aburra, o que vaya directamente un ingeniero o un gerente de empresa, que pueda tener una visión global, porque no puede ser que uno esté gestionando una gran empresa o una pequeña empresa y no tenga en cuenta muchas veces cuando tomo una decisión empresarial, variables de carácter jurídico o político o económica, porque también vamos a hablar del Estado en su aspecto económico. Quiero ejercitarme de nuevo en esta cátedra. A mí me va mucha vitalidad, mucho dinamismo. Lo hago con mucho cariño, con deseo de entregar el poco conocimiento que puedo poseer, y si eso sirve también para ir sembrando una nueva racionalidad en el Paraguay, yo creo que eso se va a justificar entonces el seminario.